Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Recuerden, suscribirse a mi canal, le dan a la campanita, para que cada que yo suba un video, le llegue la notificación a usted y sea usted los primeros en verlo, comentarlo y compartirlo. Y así, ir creciendo en nuestra gran familia de Fabián Giraldo Sport. Ya somos 3.000 suscriptores y la idea es llegar a muchas personas más. Y ya entrando en materia, Nicolás Gallo es el árbitro más nefasto del fútbol colombiano, o me parece. Hoy al equipo Deportivo Cali se le escapa un triunfo al último minuto y por un error garrafal de Nicolás Gallo. Que para mí, no había penalti de Buletich hacia Pardo. Pardo se cae totalmente solo. Pero el arbitraje colombiano va de mal en peor. Así que los invito a mi canal de YouTube, Fabián Giraldo. Voy a comenzar primero con lo que fue el equipo del Deportivo Cali, con lo que formó el profesor Mayer Candelo para enfrentar al Independiente Medellín. El Deportivo Cali formó de la siguiente manera. En el arco, Humberto Acevedo. Lateral derecho, Aldair Gutiérrez. Los centrales, José Caldera y Germán Mera. Lateral izquierdo, Kevin Velasco. Con dos volantes de primera línea, Carlos Robles y Enrique Camargo. Tres volantes ofensivos por el centro, Daniel Luna. Por la banda derecha, Johnny González. Por la banda izquierda, Santiago Mosquera. Y como único delantero, Ángelo Rodríguez. Este fue el equipo que planteó el profesor Mayer Candelo para enfrentar al Independiente Medellín. Pero voy a comenzar hoy hablando del pésimo arbitraje del fútbol colombiano. ¿Es Nicolás Gallo el árbitro más nefasto del fútbol colombiano o me parece? Creo que hoy el Deportivo Cali se le escapa un triunfo al último minuto por un error garrafal de Nicolás Gallo. Para mí, la verdad, no había penalti de Buletich hacia Pardo. Pardo se cae totalmente solo. Y he visto las repeticiones en varias ocasiones. No solo una vez, la he visto en varias ocasiones. Y para mí no hay penalti por ningún lado. Y he escuchado a analistas decir lo mismo. Analistas arbitrales decir que no hay penalti. Y es que no lo hay, porque es que no hay agarrón por ningún lado. Ahora, los hinchas del Deportivo Cali querrán culpar a Buletich. Puede ser que odin a Buletich. Que el jugador no esté en su mejor momento. Pero ahora, a decirle que es culpable del penalti. Cuando no hay penalti por ningún lado. Porque para mí no hay penalti. Es ilógico culpar a un jugador por un penalti que no existió. Lo más complicado aquí en el fútbol colombiano. Es que hay VAR. Pero los árbitros no van al VAR. No van a analizarlo. Eso le pasa a Gallo. Gallo tenía que ir a ver. A analizar la jugada. Si era penalti o no. Seguramente si lo ve, sabe que no es penalti. Es que por ningún lado se ve un agarrón. De Buletich hacia Pardo. Bueno, un agarrón. Que sea para tumbarlo. Obviamente están forcejeando. Es algo normal en el área. Ahora, hay varias jugadas. La jugada del Deportivo Cali contra Medellín. En el área del Medellín. Si hay penalti. Es claro. Obviamente el jugador del Independiente Medellín. Abre su mano. Hace un movimiento antinatural. Para desviar la pelota. Y obviamente es mano para el Deportivo Cali. Y que lo cobra muy bien Kevin Velasco. Hubo otra jugada también. De, si no estoy mal. De jugador Johnny González. No, en el área también. Algo compleja la situación. Algo compleja la jugada. Para mí era también penalti. Para el Deportivo Cali. No lo cobra el árbitro Gallo. Entonces. Es donde uno dice, ¿no? Están los árbitros. Está el VAR. Hay cuatro personas. Casi cuatro personas arriba en el VAR. Está el árbitro. ¿Por qué no lo llaman? ¿Por qué no hay B en la jugada? El arbitraje colombiano va de mal en peor. Pésimo el arbitraje colombiano. Ni con VAR. No le funciona nada. Es que al arbitraje colombiano no le sirve ni el VAR. ¿Por qué no van y lo ven? Entonces, ¿para qué tienen eso ahí? Entonces, que lo quiten. Es sencillo. Si no van a ir en la jugada. Entonces, que quiten el VAR. Porque siempre toman las decisiones que quiere el árbitro. Que es lo que hace ver el árbitro. Y es perjudicando al fútbol colombiano. Y algunos equipos. Que están en esa lista. Y en esa lista está como el Deportivo Cali primero. Porque siempre es el más perjudicado en el fútbol colombiano. Y por los árbitros. Y por la Di Mayor. Porque lo voy a decir aquí. La Di Mayor es la gran culpable. De que siempre el Deportivo Cali salga perjudicado en los partidos. Con esos pésimos arbitrajes. Con esos pésimos árbitros. Y ese señor Gallo. Que yo la verdad pensé que ya no estaba pitando más. Pero vuelve para hacer unas chambonadas. Con todo el respeto. Unas payasadas que hace ese señor. Que es terrible. Que es en perjudicando al fútbol colombiano día a día. Y ya hablando de un poco del fútbol. Porque creo que esas cosas. Esas arbitrajes empañan el fútbol colombiano. Creo que los protagonistas deben ser los equipos. Y no hablar del arbitraje. Pero nos toca hablar del arbitraje. Porque es que es pésimo. Es que siempre perjudica a algunos equipos. No quisiera uno hablar de ellos. Pero toca. Creo que los protagonistas tienen que ser los equipos del fútbol colombiano. Hoy un partido. Donde el Deportivo Cali hizo un primer tiempo. Un equipo ordenado. Esperando al Independiente Medellín. Un Independiente Medellín. Que marca su gol. Y luego se echa para atrás. Creo que el Medellín quería defender ese primer gol. E irse ganando con eso. Y terminar el partido con un solo gol. Luego el Deportivo Cali en el segundo tiempo. Perdiendo ya. Viendo que iba perdiendo. Creo que más con ganas que con fútbol. Va y busca ese empate. Y le llega el empate. Le llega el empate al cuadro del Deportivo Cali en un penalti. Como lo dije ahora. Es claro. El jugador de Independiente Medellín abre el brazo. Antinatural. Y lo cobra Kevin Velasco. Así es que se cobra un penalti. Con fuerza. Con potencia. Con seguridad. No sé por qué Kevin Velasco no cobraba los penaltis el semestre anterior. Pero ese muchacho le pega muy bien a los penaltis. Así se tiene que cobrar un penalti. Con fuerza y con potencia. Llega el empate. Luego llega ya el gol para remontar el Deportivo Cali al Independiente Medellín. De una jugada de un tiro de esquina. Cabezazo de Germán Mera. Y a la final pues Carlos Robles está pendiente del rebote. Para marcar lo que era hasta ese momento. La remontada del Deportivo Cali ante Independiente Medellín. Y luego llega la jugada fortuita. Bueno la jugada pésima más bien. También decisiones del árbitro para empatar el partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín. Un penalti que para mí no existió. Se lo inventó totalmente Nicolás Gallo para el Deportivo Cali. Ahora. Hay que reconocer algo ¿no? Y creo que se le dio mucho palo a ese muchacho. Pero Santiago Mosquero hoy fue uno de los jugadores importantes. Uno de los jugadores que se echó el equipo al hombro ¿no? Con garra, con sacrificio, con jerarquía. Y así debe de ser. Ese muchacho fue muy criticado. Y lo criticamos porque yo también me incluyo ahí. Porque mostraba muy poco nivel. Pero hoy por hoy. Es uno de los jugadores más importantes. Creo que ha sido fundamental. Porque es ese muchacho que anima a sus compañeros. Para que el Deportivo Cali siga atacando. Para que busque el resultado. Y eso es muy positivo para este equipo. El Profesor Mayer Candelo. Y lo de Germán Mera ¿no? Que es un jugador con sentido de pertenencia. Pero cada que pisa el área. Es peligroso ¿no? Aporta con sus cabezazos. Con sus jugadas ofensivas. Entonces hoy fue un buen partido de Germán Mera. Y el muchacho Santiago Mosquera. Todavía le falta mucho a ese equipo. El Profesor Mayer Candelo. Es claro. Hay que trabajar bastante. Tiene que trabajar bastante el Profesor Mayer Candelo. Para encontrar a ese equipo. Pero se le ve una mejoría ¿no? Sería un equipo con ganas. Contentos. Con sacrificio. Que no se le veía el Deportivo Cali el semestre anterior. Eso también hay que resaltarlo. Resaltar el trabajo que viene haciendo el Profesor Mayer Candelo. Obviamente es la segunda fecha. Pero ojalá el equipo pueda ganar. Porque eso le sirve al equipo. Le sirve al cuerpo técnico. Para que tomen confianza. Y puedan seguir haciendo las cosas bien. Porque el Deportivo Cali necesita ganar. Porque el Cali necesita salir de este bache. Bajo. Donde estaba. O sí, donde estaba el semestre anterior. Entonces es importante para que el Deportivo Cali. Pues obviamente pueda ganar y tomar confianza para lo que será esta liga B-Play de mayor segundo semestre. Me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones acerca del pésimo arbitraje de Nicolás Gallo. Y el empate del Deportivo Cali 2x2 ante Independiente Medellín. Recuerden suscribirse a mi canal. Le dan a la campanita para que reciban más notificaciones. Y le dan like. Nos vemos en un próximo video.